Un tema que en estudios urbanos, pero también en organizaciones internacionales hoy en día se habla mucho, es el llamado genio de las ciudades. Las ciudades se observa son más productivas, son más innovadoras y más eficaces que otros tipos de asentamientos humanos. Por ejemplo, para dar solamente un dato, solamente 600 ciudades en el mundo producen alrededor del 60% del PIB global. Entonces, ¿en qué consiste este genio de las ciudades? Primero debemos hablar de aglomeraciones. Economías de aglomeración producen externalidades que hacen que, por ejemplo, el aprendizaje es más fácil. Uno, aprende más fácil en un ambiente tenso y de la intensidad de interacciones sociales. Segundo, las ciudades se vinculan entre ellas a través de redes y en estas redes viajan, para decirlo así, informaciones, conocimientos, capital, mano de obra. Y las ciudades lo tienen más fácil de acceder a conocimientos de otros. Tercero, las ciudades también cuentan con un entorno construido enorme que facilita todos los procesos de producción y de consumo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y yo añadiría, además, que las ciudades no solamente son motores del crecimiento económico, sino también en las ciudades el desarrollo social será más rápido y con más frecuencia que en otros tipos de asentamientos humanos. Sin embargo, una cosa que yo creo que es importante también no perder de vista, que las ciudades no solamente generan la innovación buena, la innovación que ayuda a aumentar la productividad económica, sino también las ciudades generan la innovación, digamos, mala, como el historiador francés lo dice, las armas de dominación. Entonces, yo creo que las ciudades son noros, tanto para el desarrollo económico, pero este desarrollo económico es desigual y las ciudades son también noros para el desarrollo desigual. Son los puntos de donde se gestiona la explotación del llamado hinterland, zonas rurales o ciudades más pequeñas. Para estudios urbanos adecuados tenemos que enfocarnos en las dos dimensiones del urbano, la parte que genera la innovación buena y la parte que genera la innovación mala, las armas de dominación y si queremos un mundo más justo, tenemos también, no perder de vista, que las ciudades son como llanos faced, como se dice en inglés, tienen dos caras y las dos caras pertenecen al mismo tiempo a las ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias!